Música 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 ¿Es tu carro? ¿Qué lleva Facundo en el carro? Toma, la dámelo, ¿crees? La dame el carro ahí Ahí, que la dame, ahí A ver, ¿qué lleva acá? Abrilo, te chimoceamos Más a ventana, a ver, ¿qué es? ¿Qué me quieren robar o qué? A ver, ¿qué tengo que poner la chave? A ver, ¿qué hay acá? Venga, yo me voy a montar por acá Vamos a chimocear el carro de Facundo A ver, como ven argentinos No puede faltar No puede faltar el mate, ¿esto si es fino o este es mate barato? Papi, Canaria ¿Esto de dónde se lo mandan? De Pereira ¿Por qué? Vende, vende, si ¿Y el que a usted le gusta? Si Ah, pensé que si es cannabis No, Canaria No, esperate ¿Aca que hay? ¿Qué carga acá? ¿Se puede? No, mira acá que hay plata ¿Se puede? Uy, la plata ¿Cuánto tiene ahí? Regálame 50 mil Sí, sí ¿Se puede? No sé ni cuánto es ¿Se puede? Ustedes pagan como 100 millones ¿Se puede? ¿Qué quieres ver? No sé, está muy chivo Venga, se puede ¿Sufre de pecueca? No, vos sabés que siempre que tiene para... ¡Por eso! ¿Y eso para qué es? ¿Para el blower? Eh... Papi, ve ahí ¿Y esto es Victor? ¿Y esto es de verdad o la que es desde el pasado de Cali? Sí, claro Exacto, es eso por la duda Me quieren sacar Crema de dientes ¿Esto es para las arrugas? ¿Esto es para aquí? ¿Para las arrugas? Sí ¿La loción dónde está? ¿Esto qué loción es? Tu maneras comprando lociones ¡Carajo! A ver, echáte un poquito A ver, a ver A ver, a ver A ver ¿Para el pinte? ¿Eso para qué? Nunca más vas a ver así en tu vida Para que sepa ¡Ay! ¿Se que digo? Pues si uno muerto también no tenemos palosión ¿Cuándo vuelve a jugar, vea? Véelo ¿Cuándo vuelve a jugar? ¿Para el clásico? Yo sé que el lío que es cenizuelo y va bonito ¿Esa es la de campana? Puras canas de abuelas, güey ¿Esa es la de campana? ¿Qué? ¿Esa? Por ahí se me agarran los pacos, güey ¿Esa es la de campana? Se me agarran los... No Los... Los guardas Si hace un juego en el clásico, me regala la nueve Tiene... Para que no sé cuánto es Ciento cincuenta... No me hagas eso porque... Un balazo aquí No, nada Ahí está la ceniza ¿Eso es para pagar los dulces? Si Para pagar el combustible Es un recibo de... Quítale un dulce al menos Al menos Está Jader atrás haciendo... Hay como atrás haciendo fila ¡Gracias! Este es el Carrefa, condo Chao, güey A ver, ¿mejorés? No, papito, bueno Sí